Programación Especial Festivos e Encerrado como la oye tanto, ya la tiene integrada en su léxico. Yo parto de una anécdota y es que mi mejor amiga científica colombiana en París me llama, algoritmo irrepetible desde hace 20 años, ella dice que yo lo soy y yo digo que ella lo es y después de tanta tomadura de pelo me puse a pensar después de la pandemia y con todo este auge de la inteligencia artificial que realmente es un título importantísimo ¿no? Porque es un poco una broma, cuando yo digo un algoritmo irrepetible pues es imposible porque un algoritmo es per se repetible. ¿Qué quiere decir irrepetible? Quiere decir que tienes que trabajar en tu autenticidad, tienes que trabajar en salir de la imitación, tienes que encontrar lo mejor de tu ser, potenciar tus talentos para darle una manito a este mundo que en este momento no está en su mejor momento ¿no? Entonces yo parto en las charlas explicando ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es una serie de instrucciones que reciben unos datos de entrada y dan unos resultados a la salida ¿no? El output. Entonces ¿qué quiere decir en términos humanos? Que si yo siempre hablo de lo mismo, si yo siempre consumo lo mismo, si mis conversaciones orbitan en torno a lo mismo, pues voy a ser una persona completamente aburrida y predecible. Entonces esta es una invitación también para nuestros muchachos, para adultos, para personas de la edad de oro, para enriquecerse, para nutrirse, para explorar otros temas que te gusten, para viajar, viajar a otro pueblo, viajar a otro barrio, tener conversaciones con la diferencia. ¿Cuánta gente le tiene miedo a sentarse con alguien que piensa distinto ¿no? Y no lo hace. Entonces ¿cómo es importante que nos nutramos de datos distintos para que nuestro algoritmo, que siempre va a ser un algoritmo, se robustezca, se haga más fuerte, se haga más interesante? Y entonces por lo tanto los resultados sean maravillosos. ¿A qué nos lleva eso? A que no tengamos una vida aburrida. ¿Y a qué nos lleva eso? A que nuestras relaciones sean un poco menos aburridas. El subtítulo ¿Cómo hacer de la creatividad un superpoder? En esos tiempos en que la gente se está reinventando, quiere ser más creativo, quiere salir adelante, desarrollarse, ¿cómo planteamos ese tema en este libro? Yo lo planteo bajo todas las ópticas, no solamente las personas que se están reinventando ¿no? Hay personas que se están reformateando, hay personas que se están recreando, hay personas que simplemente se están remodelando. Cada uno depende de su momento vital y de lo que esté pasando, pero ¿cómo es de importante entre las actitudes que tiene un ser humano, la de desarrollar este poder creativo, este poder curioso, este poder de sorprenderse, asombrarse? Cuando vamos perdiendo esta capacidad es cuando empezamos a morir. No importa si eres una persona de quince años, de cuarenta y cinco o de ochenta y nueve ¿no? Entonces sí es esencial que todo ser humano tenga un viaje. Por eso el libro está planteado a modo de juego. Yo soy una fan de rayuela de Cortázar y por eso decidí hacer del libro ¿no? En vez de capítulos le puse casillas, porque es un juego de ascenso a través de la rayuela, de la golosa, de la peregrina. Invito al lector a que vaya explorando cada casilla, se vaya mirando, se vaya escaneando dentro de este viaje creativo, vaya viendo de dónde se inspira, cómo está su relación con el caos, cuán caótico está en un momento determinado ¿no? ¿A dónde se va a buscar fuentes de inspiración? ¿Cómo es la calidad de las relaciones que tiene con las demás personas? Pero sobre todas las cosas, la más importante, su propia relación creativa. ¿Cómo te narras a ti mismo? ¿Cómo te piensas? ¿Cómo te hablas esa voz interna? ¿Te hablas bonito? ¿Te hablas con crueldad? ¿Te hablas dándote latigazos? Entonces a través de todo este viaje, porque al fin y al cabo Carlos esa es la vida, un viaje ¿no? Un viaje a través de nosotros mismos, un viaje a veces lineal, a veces espiral, pero un viaje que entre más saques tus talentos, entre más potencias los dones que tú tienes, que indiscutiblemente son muchísimos, yo soy una seguidora de las inteligencias múltiples, más grato va a ser este paseo, más profundo, más rico y por lo tanto más pleno. Danida, tú tocabas un tema que es la relación del ser humano consigo mismo, digamos, no existe persona que sea más fuerte que el propio ser humano con él mismo. Sí, ese es el romance de tu vida ¿no? Y termina dándose casi que palo frente a las cosas, ¿ya? ¿El libro qué nos plantea frente a ese punto, digamos, de la relación conmigo mismo? Ay, lindísimo Carlos, porque me haces decir una cosa que adoro y es, la mejor historia de amor que uno tiene que tener es con uno mismo, ¿no? Si yo tengo una historia de amor consciente que yo tengo que ser mi mejor compañía, yo voy a ser hasta el último de mis días, a través de mi cuerpo, mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿no? Entonces, a partir de esa relación donde yo tengo que aprender a no aburrirme, tengo que aprender a disfrutarme. Leí alguna vez una frase maravillosa que decía, cuando un ser humano aprende a no aburrirse, se vuelve inmortal. Es bellísima, ¿no? Te vuelves poderoso. ¿Por qué? Porque empiezas a acudir a las demás personas sin necesidad, sino por placer. Ya no te juntas con alguien porque, ay, pobrecito, es que estoy solo, ¿no? ¿Qué tedio? O necesito ir a cine acompañado, no soy capaz de entrar a un restaurante sola. O un matrimonio, ¿no? Que es la soledad temida. Y era un matrimonio en soledad. ¿Cómo es importante fortalecer esta relación propia, la intrapersonal, como le dice Howard Garner, la inteligencia intrapersonal, para después pasar a la otra inteligencia interpersonal, que es lograr tener relaciones de calidad con el hermano, ojalá con los padres, con los hijos, con los alumnos, con los maestros, con los jefes, con los empleados, etcétera, etcétera. Pero eso parte primero de la relación que yo tenga conmigo misma. Hay muchas personas a las que les da miedo la soledad, ¿cierto? La mayoría. Y se vuelven dependientes de las otras personas, pero hasta en una dependencia tóxica, de todo tipo, personal, familiar, laboral, social. ¿Cómo romper ese tema de tener que depender del otro, y disfrutar la soledad, y no tenerle miedo a la soledad como tal? Bueno, es un trabajo personal intransferible, ¿no? Es un trabajo de uno con uno mismo, y está ligado al poder personal. Indiscutiblemente cuando tú te empoderas, cuando tú estás enraizado a la tierra, cuando tú te sientes orgulloso de tus orígenes, te has encargado de saber de dónde vienes, de qué estás hecho. Cuando empiezas a darte cuenta que toda historia familiar está llena de defectos, de desaciertos, ¿no? Que la familia perfecta no existe, pero te empiezas a enorgullecer de tu raíz, ¿no? De ese lugar de procedencia, de ese trabajo que hicieron tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, para que tú hoy estuvieras acá. Creo que en ese momento ya uno empieza a fortalecer su autoestima, empiezas a volverte una persona sana, y una persona sana es una persona que es capaz de estar consigo misma, sin estar dependiendo de los demás. Entonces, un reflejo de esta insanidad es darse cuenta que uno paga cualquier precio con tal de estar acompañado. Cuando uno ya es capaz de ser selectivo, cuando uno es capaz de tomar distancia, poner límites, dejar de andar con determinadas personas, que a veces son familiares, a veces son pareja, a veces son grandes amigos, cuando uno se da cuenta que esas relaciones te están consumiendo, te están quitando, pero no te están dando, o la balanza está muy, muy desbalanzada, en ese momento es cuando tú eres capaz de verdad de hacerte cargo de tu vida y de estar solo en algunos momentos, y no te pasa nada, al contrario, te fortaleces. En el libro también tocas el tema de la pandemia. Sí. Hablemos de esa parte. Uy, nos marcó, ¿no? Sí, nos marcó bastante. Y más en Latinoamérica que en Europa, para mí fue un gran descubrimiento llegar a Europa después de haber quedado un año y medio atrapada en Colombia y darme cuenta que la pandemia de ellos duró tres meses. Ellos a los tres meses ya tuvieron todo salida, después se recluyeron en Navidad 15 días y después volvieron a salir. Nosotros la vivimos de una manera mucho más intensa, mucho más dura, y a nosotros sí que nos marcó nuestra existencia. Nos ayudó a conocernos más, nos ayudó a darnos cuenta qué relaciones funcionaban y cuáles no, y nos puso a prueba la creatividad. Nos puso a prueba verdaderamente qué tan capaces éramos de divertirnos con poco, de divertirnos sin espacio y de estar todos cerca. Pensé mucho si agregaron o no este apartado, y al final lo puse, lo puse en el apartado de las relaciones interpersonales porque me pareció, además de todo, muy interesante el tema de interactuar a través de la mascarilla. No es lo mismo hablar con la cara destapada que hablar con la cara tapada. No fue lo mismo para nuestros amigos maestros dar clases con la boca tapada, que pudiendo expresarse libremente, menos para los niños, fue todavía más complicado. Entonces yo sí decidí darle un pedacito especial porque me parece que no lo podemos olvidar. Tenemos que acordarnos todo lo bueno que sacamos de ahí. Y fíjate que uno habla con cualquier persona y siempre te dice alguna anécdota por la que pasó a lo largo de la pandemia. Quiere decir que esa etapa fue vital. Y que no solamente se puede ver como una tragedia la pandemia, ¿cierto? Por el número de personas que fallecieron o que se contagiaron y terminaron en una clínica o una UCI, sino también porque cambió la forma de pensar del ser humano, cambió la forma de interrelacionarse y generó también cosas positivas. Claro, claro. Y fíjate que precisamente a partir de ahí yo terminé de escribir el libro. Yo había empezado a escribir el libro antes de pandemia. Se llamaba La relación creativa. Pero después del libro, de la pandemia, la gente se me acercaba, me llamaba, me escribía, me preguntaba. Muchos entraron en pánico. Muchos pensaron que su vida había acabado, que iban a quedar sin empleo. Sobre todo la gente freelance o la gente que vivía de disciplinas que tenían que ver con dar la cara al público. Mucha gente se asustó. Y yo me doy cuenta que a nivel colectivo, haber pasado la prueba nos hizo más fuertes. Entonces, no se reforzó nuestra capacidad creativa e hizo sobre todo que le diéramos más importancia a ese atributo. Hoy en día para todos ya no es misterio que tenemos que cultivar nuestra capacidad creativa. No la podemos poner a dormir. Porque ahí sí, como decimos en Barranquilla, llega el guereguere y te lleva, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante si queremos seguir en este mundo de inteligencias artificiales, de tanto trabajo tecnológico, de tantas apps, de tanta máquina que está reemplazando talentos humanos? ¿Es tan importante estar conectados con nosotros mismos? ¿Es tan importante sentirnos fuertes, sentirnos capaces y confiar en nosotros? Creo que esa es una de las mayores, los mayores seguros de vida con que contamos los seres humanos de aquí en adelante. Pero también enseñó al ser humano a ser más recursivo, a tratar de salir adelante en medio de las dificultades, a reinventarse, a una reingeniería en su actividad, pero también a tener una mejor calidad de vida, curiosamente. ¿Por qué? Porque podía compartir más tiempo en familia y ahí viene, digamos, todo el tema de trabajo en casa, tele, o sea, cosas que normalmente el ser humano no desarrollaba y que hoy en día casi que hacen parte de la cotidianeidad. Sí, pero se dio otro fenómeno que es peligroso y es que a muchas personas el trabajo se les duplicó. Muchas personas, al no tener que desplazarse al trabajo, ¿no? Al hacer este trabajo en la casa, fíjate que estamos rodeados de personas que están trabajando el triple que antes o las empresas le están exigiendo mucho más. Entonces, creo que es necesario otro replantamiento nuevo a partir de esa segunda realidad para volver a equilibrarse, volver a equilibrar el tiempo en familia, el tiempo... ¿Sabes qué sentí? Que muchas personas que no les había tocado teletrabajar, porque tal vez nosotros, los que ya lo veníamos haciendo desde antes, lo sabíamos gestionar, sabíamos ir a la lavadora, sacar la ropa, atenderla y volvernos a sentar a trabajar. A mucha gente esto se lo tomó por sorpresa y no supieron poner límites. Se les mezcló todo y cuando se dieron cuenta, estaban trabajando el tírpide. ¿Cómo desarrollar la creatividad? Es decir, hay personas que no se les ocurre nada, como dirían por ahí... ¿Tú crees que es cierto? Que viven aburridas. Sí. ¿Por qué? Porque no encuentran algo que hacer. Yo creo que en parte es por la propia ociosidad, ¿ya? De que no se ponen retos o... Sí, sí. O no desarrollan pasiones. No, es cierto lo que te decía hace un rato, ¿con qué alimenta uno este algoritmo? ¿Con qué me nutro yo? Entonces, si yo al día me veo cinco noticieros, por decir, ¿no? O, por ejemplo, si todo el día estoy hablando de algún deporte, que eso sucede muchísimas veces. O si mis intereses son cinco cosas, pues evidentemente voy a ser una persona plana. Si veo, por ejemplo, en Netflix, en Movistar, en HBO, ¿no? Si yo siempre estoy viendo el mismo tipo de series, si estoy leyendo el mismo tipo de libros, si ando con la misma clase de gente que la piense como yo, voy a tener un mundo muy reducido. Entonces, esta es una invitación también a las personas a que aborden la vida con un poquito más de apertura, con un poquito más de flexibilidad, a que despierten este espíritu curioso, a que experimenten. Si tú te comes la pizza siempre de la misma manera, pues prueba otro tipo de pizza. O si preparas un plato, el arroz con pollo, lo haces siempre igual, uno siempre va a saber el resultado. Y va a llegar un momento en que ya no te sabe a nada, porque ese sabor se te volvió paisaje. Ahí es donde uno cae en la rutina. No, es que pendejadas como, por ejemplo, lavarse los dientes. Si me lavo los dientes todos los días con la misma pasta dental, cogiendo el cepillo de dientes con la misma mano, hay veces que ni siquiera me acuerdo que me lave los dientes, porque se me volvió un acto mecánico. Entonces, a vivir la vida con una conciencia distinta, con una presencia más viva, a comerse a mordisquitos chiquitos sin indigestarse, todas las cosas maravillosas que el mundo tiene. ¿Qué propongo yo particularmente? Caminar. Para mí una práctica bendita, maravillosa, increíble, fácil y barata, es caminar. Caminar por la cuadra, por el barrio. Si uno va en bus, bajarse un paradero antes, bajarse un paradero después. Pero que no se acabe el día sin que yo haya visto un poquito del mundo como espectadora. Cuando uno camina realmente es como una película que nunca se repite, por un lado. Por el otro lado, ahora me haces pensar también, caminar en un parque, practicar este famoso grounding que hablan tanto ahora, el earth thing, que es estos electrolitos, esta electricidad real que está probada ya científicamente, que a ti te da la madre tierra cuando caminas descalzo. Entonces, no se te ocurre nada, estás desenergetizado, estás aburrido, quítate los zapatos, ponte en la grama, en el pasto, en la hierba, siéntate un rato y vuélvete a cargar. Ayúdate, el remedio está en la naturaleza, esa se llama la vitamina N. Claro que normalmente el ser humano, y desde muy pequeño siempre le decían, ponte a hacer algo, estoy aburrido, busca algo que hacer, estoy aburrido. Y terminaba aburriéndose el ser humano porque no encontraba algo que hacer, porque siempre era como la misma rutina y la misma repetición de su actividad. Bueno, ahí hay un poquito de error también por parte de los padres, los padres que exigen lo que ellos no son. No, entonces pues el padre que no ofrece grandes estímulos, pero pretende que el hijo sí lo tenga, por un lado. Es decir, si el padre no se esmera en demostrar cómo es una vida creativa, pues evidentemente el niño tampoco tiene un buen ejemplo. Y dos, lo que yo siempre le digo a los papás, barato, no pensemos caro, barato, pero ténganle cositas a los niños que los ayuden a desarrollar la creatividad. O sea, revistas para recortar, una parte de tijeras decente, porque es que también pretende uno que los niños hagan milagros con un pincel chueco y con una tijera que no cortan. No, tampoco estoy diciendo que se saquen un ojo con la tijera, pero una tijera que corte, papel. Tener papel en blanco para que el niño pueda dibujar, tener una caja de colores que sirva, ¿no? Acompañarlos a descubrir el mundo. Hay gente que hoy en día le entrega una tablet al niño para que el niño se distraiga. Pero por favor, ¿qué estamos esperando de esa generación? Salgamos a dar una vuelta con el muchacho, hablemos, sentémonos en una banca, tengamos conversaciones de calidad. Eso depende de nosotros. Ese es nuestro deber adulto. ¿Cómo te has ido con la presentación del libro en Bogotá y has tenido una serie de actividades en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá? Estoy feliz, feliz. Ayer lo presenté por primera vez en la feria, en el Gran Salón F, un domingo por la tarde. Fue gente increíble, Carlos. Pero lo que más me gusta es, como lo venía viendo ya en España, es un libro para todas las edades. Desde un muchacho de 15, 16 años que está desarrollando sus habilidades socio-afectivas, que está desarrollando sus soft skills. En adelante es un libro que le llega a gente de todas las edades, porque ¿quién no se pregunta en un momento de la vida si su vida va a ser siempre así? Si el aburrimiento que está sintiendo va a ser eterno y perpetuo, o ¿qué puede hacer para salir del tedio? Esto nos pasa a gente de todas las edades. Entonces me encantó sobre todo eso. Tuve un público variopinto, hermosísimo, gente de la edad de oro, adolescentes que están escogiendo su camino profesional. Y me encanta, me encanta porque ese es un punto en unión que tenemos todos. Tenemos que volver más creativo a nuestro ser. Y estuviste también en otras actividades en paralelo a la feria. Sí, estuve en otras actividades. Estuve también visitando centros día de gente de la tercera edad. Mañana voy a una biblioteca. Pasado mañana, primero de mayo, voy a presentar el otro libro que se llama Leyendas Curiosas Colombianas en el pabellón infantil. Ha sido una feria maravillosa. Realmente quiero felicitar a la gente de cámara del libro porque es una feria a la altura de las mejores ferias del mundo. Mil y mil gracias por esta entrevista, Daniela. Carlos, a ti. ¡Qué gusto! Programación Especial Festivo 6 Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.